Esto es Chiapas a Diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia, los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Gracias. Hola, qué tal, muy buenas tardes para el auditorio de Chiapas a Diario. Comentarle que las actividades aquí dentro de lo que es el Instituto de Elección y Participación Ciudadana, algunos municipios pues se dieron a, o más bien arribaron aquí hasta la capital del estado para realizar, contabilizar más que nada los votos. Y es que, por ejemplo, en el municipio de La Trinitaria, allá, hay inconformidad y es la coalición PRD-Pan Convergencia, quien solicitó si abrieran los paquetes electorales. Mientras tanto, en el municipio de Simojovel, ahí sucedió lo contrario y fue el PRI quien solicitó que se abrieran los paquetes electorales. Vamos a escuchar lo que comentó Fernando Castillejos Calimayor, él es el representante del Partido Verde Ecologista ante el Instituto de Elección y Participación Ciudadana. Sucede que la coalición Alianza por la Unidad conformada por los partidos Verde Ecologista de México y Revolución Institucional traen una ventaja de aproximadamente 400 votos. Estamos únicamente en el procedimiento de ratificar el triunfo que arrojó la votación en la elección, ya que la coalición que conforma los partidos PAN, PRD, Nueva Alianza y Convergencia pretenden abrir ciertas casillas en donde el número de votos nulos supera la diferencia entre el primero y el segundo lugar, a la cual estamos dispuestos a acceder para que podamos ratificar el triunfo de la alianza. Expresiones de Fernando Castillejos Calimayor, representante del Verde Ecologista ante el Instituto de Elección y Participación Ciudadana, en el terreno de Simojovel. Bueno, allá es lo contrario, es el PRI quien pidió que se abrieran los paquetes electorales y es que, dice, 90 votos lo benefician para llevarse el triunfo en aquella parte de la entidad. Javier Galvez, Chiapas a Diario.